Este es el video que tanto han esperado, el día de hoy tendrás la oportunidad de ganar 3 meses de Xbox Live Gold para Xbox One o Xbox 360 en código Gears of War 4 en físico para Xbox One, una suscripción de Xbox Game Pass, en realidad no sé de cuánto tiempo es así que mejor averígualo tú Un pack de juegos para Xbox 360 y dos coves para una persona con RGH Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Ey! ¿Qué tal a todos malditos vacabundos de internet? Aquí de nuevo su maldito diosco los sale en un pichi video para este maldito canal Este no va a ser ningún sorteo que no avale lo que he dado antes En pantalla aparecerán uno de los tantos ganadores en directos, en las dinámicas de los 100 likes y bueno, he hecho varias dinámicas por ahí Pero esta vez iremos más allá, iremos a lo grande Y bueno, no es complicado lo que tienes que hacer, esta vez pues solo quiero escucharlos a ustedes Quiero que en una de mis redes sociales elige una, la que quieras, me da igual Elige Facebook, Instagram, Twitter o hasta mi correo si es que no tienes ninguna red social En este caso los comprendo, yo no soy muy fan de Twitter, pero sin encambio me gusta más Facebook e Instagram Pero bueno, voy a checarlos a todos, solo lo decía por si no ocupas alguna y tienes otra Así que vaya, no influye demasiado, quiero que me mandes el motivo por el cual quieres tal cosa Por ejemplo, quiero el Gears of War porque me gusta y no he tenido dinero para comprarlo Y también la neta, dime la neta si es la neta, no quiero gastar, necesito el dinero para estudios o para otras cosas Y bueno, ya eso le agrega simplemente de que país eres Y bueno, si eres de México me dejas el estado ¿Esto para qué? Por si quieres por ejemplo el Gears of War o algo así Pues vaya, yo sepa más o menos que voy a cotizar para hacer el envío de esa cosa Y ya, solamente para eso la quiero No te voy a ir a secuestrar ni a vender por la de web una mierda sin él Y si lo haría no te lo diría Y ya por último, le agregas una captura de que me sigues en esa red social y en este canal Claro, no le quiero dar algo super chido a alguien que ni siquiera me sigue Y bueno, ya es de tu voluntad si compartes este video para que le llegue a más gente y me anima a hacer más sorteos Porque claro, si veo que llega gente nueva, que le gusta todo este contenido Y vaya, sigue pensando en la comunidad de Xbox Y bueno, veo que llega a más personas Pues vaya, yo me voy a animar a hacer más sorteos para ustedes y un poco más seguido Y esta vez lo estructuré bien Y claro, en un próximo video daré los resultados del sorteo Y bueno, si ya no los hago Porque vaya, el tiempo o algo los estaré publicando en Instagram, en Facebook, en Twitter Y bueno, ya, simplemente eso Me estoy super cagando de la risa No lo había notado Ya muchos de ustedes en mis videos me habían comentado Y bueno, y bueno, y bueno Y la verdad, yo no lo notaba Hasta que ahorita estuve viendo este video mientras lo hablaba y tal Y lo dije bastantes veces Ya voy a tratar de quitarme esa maña Y bueno, no, ya, ya Sin más que decir, esto fue todo Comparte este video, dale like para seguir con los sorteos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente parece negligencia Logran tener paz pero la tienen con guerras No hay misericordia si blasfemia es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las uñas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!